¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange Y en el día de hoy chicos el video va a ser muy rápido y muy conciso debido a que estamos ya a 4 horitas de regresar al sistema estelar central ¿Qué significa esto? Que podremos jugar con ustedes, las personas que estén ya dentro del sistema estelar central pueden escribirnos ¿Por dónde? Por el Discord Abajo en la descripción del video está el link del Discord en el cual pueden acceder a ellos y hablar conmigo o con Mixi o con algún otro moderador que se vendrá Que por cierto estamos en elecciones para moderador, podremos hablar con ellos y te orientaremos de tal forma que puedas jugar con nosotros en nuestro clan, en nuestro gremio Y atento porque vamos a ir, esta fase, la que se viene va a ser muy increíble y muy buena así que corre Yo sé que dice 20 de 25 miembros pero tenemos un montón de gremios o bueno un montón de clanes, creo que se llama clanes más En donde pueden estar y pueden básicamente meterse ¿Ok? Esto no es una organización enorme, o sea no es un clan enorme Son clanes chiquitos en los cuales pues hay beneficios y también al final de todo tenemos una organización que hace en conjunto todos estos pequeños gremios Así que estar en cualquiera significa estar con nosotros, así que chicos ya saben, corran Las personas que no tengan idea, ni siquiera tengan idea de cómo ingresar a este sistema estelar o cómo juntarse No importa, no importa, te orientaremos ya sea desde cero Así que pendientes abajo en la descripción el link, vayan con todo y nos vemos en esta nueva fase Que va a estar llena de cambios, llena de cositas juntas, llena de sorteos, de pases de batalla Llena también de mucha interacción, mucha comunidad, mucha acción y lleno de mucho compañerismo Porque es hora de cambiar esto y hacer más cosillas con ustedes, juntarnos cada día más y ser mucho mejor Así que nada, un besazo, un saludo y chao chao, mucha suerte ¡Jua!